Desde España, Chile al mundo, sociedad. Para nuestro programa Desde España, Chile al mundo, dime tu nombre por favor. Ashlyn de Gonzalo. Has vivido en Chile, ¿qué significado tiene ver una actividad chilena aquí en Jerez de la Frontera? Muy emocionante, nada, la hueca sobre todo, escucharla y empezar a aplaudir, no sé, los bailes, sí, 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 emocionante. ¿Has estado en Chile hasta hace poco? Sí, he vivido 17 años allá. ¿17 años? Sí. ¿Todo tu vida? Toda mía, casi, casi, tengo 23, así que por ahí. Aprovechamos de enviar un saludo a Chile. Sí, un saludo a todos los que me ven acá por la prensa. ¿Ella es tu hermana? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Megan. Megan, dime tu impresión de lo que has podido ver en esta presentación. Pues bueno, por mí que yo he estado aquí en España un poco más de tiempo que mi hermana, yo he sentido mucho más emoción ya volviendo a los recuerdos y no, me encanta volver de nuevo a lo que ha sido mi infancia en general. ¿Cayó alguna lágrima en esa presentación? ¿Cómo? ¿Cayó alguna lágrima en esa presentación? Pues casi, casi, casi podría serlo. Oye, aprovechemos de enviar un saludo a los chilenos porque seguramente que esto les provocará muchísima ilusión. Muchas gracias. Bueno, me podría mandar un saludo a todos los amigos que me conozcan, así que, bueno, un saludo. Gracias. 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 Gracias.